La asociación no ha sido tan larga como otras, ha tenido algo de densidad por los temas que se trataron. Hubo un tema importante para tratar, pero faltó tiempo para tratarlo, por eso queda en comisión, que es la posibilidad de otorgarle a las familias que poseen un terreno, quizás por preadjudicación, porque la carta orgánica no permite entregar un terreno sin servicios, entonces tiene esa suerte de vuelta burocrática que se ha encontrado, que es el decreto de preadjudicación. Bueno, esas familias no pueden acceder a un crédito hipotecario porque no tienen nada que les dé, digamos, un marco de garantía al banco. Veníamos planteándoles desde antes de la pandemia a Lorena Enríquez y al Intendente Walter Botto la necesidad de generar un instrumento para que los bancos pudieran hipotecar los terrenos. Bueno, lo venimos pidiendo hace rato, hoy se presentó, pero se presentó sobre tal, no hubo tiempo de tratarlo, así que los concejales no lo acompañaron, ¿qué tenía que ver con eso? Con entregarle a los bancos la hipoteca de los terrenos para que las personas puedan acceder a créditos que incluso a veces también contempla servicios, ¿no? Y bueno, la situación por la cual se entregan terrenos sin servicios, se puede responsabilizar al municipio claramente porque los terrenos deben entregarse con servicios, pero eso también tiene un contexto. Nación no está, digamos, derivando fondos para las provincias, para infraestructura en ningún lado durante muchos años, la última gestión y finales de la gestión anterior, tampoco lo hacía. Y por otra parte, el dinero que había en principio destinado para obras de infraestructura, en el General San Martín, por ejemplo, padeció la devaluación, con lo cual, o sea, la inflación, ese proceso de inflación era tan importante que ha habido, con lo cual lo pensado y presupuestado para obra quedaba totalmente desfasado, devaluado. Así que ha habido una combinación de desilusiones. Con esto no quito responsabilidades del municipio, pero sin poner un marco, digo, Nación no está financiando obras públicas, lo que estaba haciendo durante el gobierno de Macri, a la vez ha habido un proceso inflacionario sin precedentes, o sin precedentes en los últimos 30 años, bueno, hacía la situación difícil. En ese marco, hoy, habiéndose reactivado la economía en parte, o por lo menos una vez renegociado la deuda con los tenedores de bonos privados, los bancos se empiezan a animar a dar créditos hipotecarios. Y hay nuevas condiciones, y esas nuevas condiciones permiten que personas puedan acceder a un crédito hipotecario. Bueno, para eso hacía falta que el municipio entregase a los bancos el título. Bueno, esto no se pudo llevar adelante porque los concejales no acompañaron, en parte porque no tenían información suficiente, así que, bueno, quedó en comisión, se tratará más adelante. También se tocó un asunto vinculado a los taxis. Bueno, a los taxis y a los remises. Tiene que ver con que, bueno, también, digo, la pandemia es el ordenador de toda la política pública. Según las ordenanzas vigentes, tanto de taxi como de remis, para ingresar un auto al circuito del taxi y del remis, debe tener un máximo de 5 años de antigüedad para ingresarlo. Una vez que está, puede permanecer hasta con 10 años de antigüedad. Bueno, en este contexto, para los taxistas remiseros, se les hace muy difícil acceder a un vehículo que tenga 5 años de antigüedad para renovar el que tienen. Por ahí tienen uno que tiene 4 o 5 años de antigüedad, 3 años de antigüedad, pero tienen tantos kilómetros, que necesitan reemplazarlo. Y encuentran en el mercado, en la calle, encuentran vehículos con 6, con 7 años de antigüedad que tienen pocos kilómetros, que bien podrían usarlos. Entonces, presentamos un proyecto de ordenanza que de manera excepcional y por el plazo de un año, pudiesen ingresar al circuito de taxis y remises vehículos con 7 años de antigüedad. Obviamente que al taxista remisero le convengan comprarlo porque tiene poco kilometraje. Mantenemos, se mantiene vigente, el máximo de 10 años una vez que está en el circuito. Es decir, que un auto modelo 2010 ya no podría estar. Pero sí podrían acceder a un auto modelo 2013, hoy, no en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!